El proyecto nace principalmente por una exploración que tuvimos en la oficina, el trabajo y el recurso de la madera laminada. Nace en relación a esa inquietud, la relación de la madera en cuanto al espacio, en cómo ésta se va componiendo y va mostrando su estructura. El hecho de traer la madera a ambientes salinos es una respuesta en donde queríamos evitar el acero principalmente, como recurso por todo lo que trae consigo en cuanto a mantención. Y en ese sentido la madera, y sobre todo la madera laminada, era un recurso en donde nos permitía poder llevar la exigencia estructural a algo parecido al acero y a su vez bajo una conservación en el tiempo de mucha mejor manera. Porque en el fondo se toma una dimensión de madera, que es esta piel estructural, y viene otra dimensión de madera que es el revestimiento, que va con otro tono. Y después va un cielo de madera que también es distinto. Ocupamos otra tabla, que es la tabla de pino, más timbrado uno por cuatro. Entonces la madera va tomando distintas características y carácteres dentro de la casa. Arauco hoy día entra en un servicio que es el mecanizado, en donde uno además de comprar los elementos de madera, también entrega la ingeniería de ciertos calados o perforaciones que uno le puede ir haciendo a los distintos elementos. Esto facilita mucho la instalación, limpia bastante como las conexiones y ensambles que hay entre los elementos, posibilitando digamos de que quede todo oculto o transparente, por así decirlo. La madera es nuestro material protagónico porque venimos con un proceso en que queremos siempre darle valor a la madera dentro de nuestros proyectos, en que viene en relación a la estructura, a los ensambles de madera y a la expresión de la madera como piel, como cielo, como vista de la casa completa. Y creemos que es una casa que tiene una espacialidad que es muy rica de habitar, en que la luz entra por varios lagos y esa luz se va expresando dentro de las texturas que tiene la casa y la misma reticulada madera entra hacia la casa. Hay una doble altura en que se ve esto, que entra en la estructura de la casa. Por lo tanto, no es solo un exterior, sino que es un exterior interior en que la madera se hace presente completamente. Yo invitaría a atreverse con el material, a explorar al respecto de la madera. A veces es fácil quedarse como una tierra de confort y quedarse en estructuras que son más convencionales o más fáciles de ocupar. Y sobre todo en ambientes que lo requieran. La playa y los salinos es algo que ataca mucho el acero y la madera tiene muy buen comportamiento. Un material sustentable en un ciclo sustentable lo tenemos en el sur, en nuestros bosques y eso nos permite que sea un proceso mucho más limpio en cuanto al traslado del material. Antes había una concepción de la madera como un elemento de cabaña y hoy día la madera tiene una tecnología muy distinta y creemos que es importante aplicarla e invitarlo a eso, a descubrir estas nuevas tecnologías, estos nuevos procesos de trabajar con la madera en que te permite un montón de posibilidades, estructurales, de diseño y proyectuales.